2019, junio Kilebi, Sarayakutarirani. Nyuka mama, nyuka yaya, nyuka payaya gunata, hachi mi kewin, ailuta rikungawa. Nya, alita, siya mhshingye kan, bayaya, lakra makaro ya, istu ya mshingye, sinah Elata, kaye, kambamama, lakra. Sinah, pikang, Yačasanya mshingyi imata unka kawasaksa. Kawasaksa, mundu yoyariho, Sarayaku manda. Kawasaksa, nyuka nyo kayu ye, erukugunandi, totunji, sarayaku ye, y a su casa. Por eso en los lugares que están en la calle, se hacen en el mundo de las personas, en los lugares de los niños. Por eso, a veces los niños se ponen la calle, y se nos han estudiado en las calles. No se han estudiado en la calle. Se nos han estudiado en las calles, ...y me gustó a donde adiós los estudios y me gustó lo que me gustó. Y me gustó mucho. Gracias. 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 Gracias.